Hola chicos y chicas y bienvenidos a PigFlex Matemáticas. Hola, estoy tan alegre en estar aquí con ustedes. Hoy quiero que como siempre tengan sus materiales para que sí estén listos para trabajar conmigo. Hoy van a necesitar como siempre su cuaderno y lápiz o si prefieren usar su tabla blanca y su marcador también está bien para que los tenga al lado y listos. Estoy alegre que están listos para aprender. Recuérdense, estamos hablando sobre fracciones. ¡Uh! El objetivo de hoy es, vamos a leerlo, yo puedo identificar y mostrar cómo se representan las fracciones equivalentes en una recta numérica. ¡Ah! Esa palabra es nueva. ¡Ecuvalentes! Equivalente significa que son del mismo tamaño. Recuérdense, equivalente significa que la fracción es del mismo tamaño. Ahora, como siempre, empezamos a repasar a nuestra fluidez en multiplicación. Sí, y como pueden ver, hoy nos vamos a enfocar en multiplicar por... Sí, vamos a multiplicar por 10. Y yo le voy a recordar a una estrategia que sí pueden usar. ¡Un truco para cuando están multiplicando por cero! Cuando están multiplicando por cero, para multiplicar los números enteros por 10, van a colocar un cero después del otro número. Por ejemplo, 2 multiplicado por 10, van a coger el 2 y colocar un cero después y la respuesta es 20. ¡Excelente! ¡Qué buena estrategia! Cogemos el número que vamos a usar para multiplicar por 10 y entonces le colocamos un cero. ¡Excelente! Y como pueden ver, solamente lo que tienen que hacer es, van a pensar en esa ecuación. Por ejemplo, 1 por 10 es igual a 10. 2 por 10 es igual a 20. 3 por 10 es igual a 30. 4 por 10 es igual a 40. 5 por 10 es igual a 50. 6 por 10 es igual a 60. 7 por 10 es igual a 70. 8 por 10 es igual a 80. 9 por 10 es igual a 90. 9 por 10 es igual a 90. Y 10 por 10 es igual a 90. Sí, es igual a cien. Tenemos dos cero y eso es igual a cien. Excelente. Me encanta que sí estaban bien atentivos. Vamos a seguir adelante. Ahora, ustedes van a intentarlo en su cuaderno. Saquen la próxima página limpiecita de su cuaderno. La página limpiecita, vayan. O si no, si están usando su tabla blanca, prepárense con tener esta tabla limpiecita. Quiero que escriban la respuesta de 10 por 3. O pueden pensar en 3 por 10. Y escríbanlo. La respuesta es... ¡30! ¡Uuuh! ¡Excelente! ¡10 por 5! O pueden pensar a 5 por 10. Recuérdense de la estrategia que le hablé. Sí, escriban la respuesta. Y es... ¡50! ¡Excelente! ¡10 por 7! ¡Escriban la respuesta! ¡70! ¡Uuuh! ¡Excelente! Vamos a intentar 10 por 9. La respuesta es... ¡90! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Las matemáticas son muy divertidas! ¡Sí! ¡Estamos divertidos! Ahora vamos a seguir a practicar y demostrarle a un compañero o un familiar que sí, somos los campeones de matemáticas. Ahora vamos a revisar el objetivo de hoy. Yo puedo identificar y mostrar cómo se representan las fracciones equivalentes en una recta numérica. Sí, aquí tienen dos rectas numéricas y pueden identificar que 1 sobre 2 es igual a 2 sobre 4 porque es la misma cantidad, es el mismo tamaño, solamente que tienen fracciones distintas para representar la misma cantidad. Si están preguntándose de nuevo qué es una fracción, yo estoy muy sorprendida si se sienten así, pero voy a recordarles. Una fracción es una parte de un entero. Recuérdense, cada parte está dividido igualito. Todas las partes son iguales. Muy bien, fracciones equivalentes en una recta numérica. Ahora sí que vamos a identificar algo nuevo. Ayer empezamos a hablar sobre las fracciones en una recta numérica. Ahora vamos a identificar las fracciones equivalentes. Vamos a leer juntos. Las fracciones equivalentes. Son las fracciones que son del mismo tamaño. Cubren la misma cantidad de área en un entero. Miren aquí. Miren aquí. La misma cantidad está cubierta, pero eso está representado por una mitad o uno sobre dos. Este está representado por dos sobre cuatro o dos cuartos. Y esta parte está representada por cuatro sobre ocho. Cuatro octavos. Todos están hablando de la misma cantidad. Son equivalentes. Excelente. Ahora sí que vamos a seguir adelante y vamos a mirar en una recta numérica que están igualitos. Excelente. Uno sobre dos. Uno sobre dos. Dos sobre cuatro. Excelente. Cuatro sobre ocho. Son igualitos. Excelente. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a practicar. ¿Están listos a practicar conmigo? Excelente. Recuérdense que equivalente significa que son igual. Excelente. Son igual. Y cuando ven esa palabra. Equivalente. Significa igual. Excelente. Dos fracciones son equivalente si son del mismo tamaño o están en el mismo punto de una recta numérica. Vamos a mirar a estas dos fracciones. Son equivalentes estas dos fracciones. Aquí tenemos dos sobre tres. Dos tercios. Y aquí tenemos cuatro sobre seis. Cuatro sextos. Piensen. Esas dos fracciones son equivalentes. Piensen en lo que leímos. ¿Están hablando de la misma cantidad? Vamos a ver. Vamos a mover la carita. Dos sobre tres. ¿Es igual a cuatro sobre seis? Escriban sí o no en su pizarra o en su cuaderno. Escriban la respuesta. ¡Sí! Son equivalente. Porque dos tercios es igual a cuatro sextos. Pueden ver que es la misma cantidad. Están hablando de la misma cantidad. ¡Excelente! Ahora vamos a intentarlo con otro. Recuérdense de la palabra equivalente significa igual. Son de la misma cantidad. Vamos a ver las dos fracciones que tenemos ahora. Ahora tenemos uno sobre cinco. ¿Es equivalente a dos sobre diez? Escriban en su cuaderno sí o no. ¿Son equivalente a esas dos fracciones? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Son equivalente! Yo sé que son equivalente pues que esta cantidad es igual a esta cantidad. Solamente que lo están identificando con dos fracciones distintas. Esta línea está dividida entre cinco partes. Y esta línea está dividida entre diez partes. Pero un quinto es igual a dos decenas. ¡Excelente! Vamos a seguir adelante. Equivalente significa igual. No se los olvide. Tenemos dos fracciones aquí. Uno sobre dos, una mitad. O tres sobre ocho. ¿Son equivalentes esas dos fracciones? Escriban sí o no en su cuaderno o en su pizarra blanca. No, no son equivalente. ¿Y cómo es que lo saben? ¡Exacto! No son equivalente porque se pueden dar de cuenta que los tamaños no son iguales. Este tres octavos es mucho más pequeño que una mitad en este ejemplo. No son equivalentes. No están hablando de la misma cantidad. La cantidad de cada uno es distinto. No son equivalente. ¡Buen trabajo! Ahora vamos a intentarlo con un problema de palabras. Vamos a leer juntos. Alexis caminó dos cuartas de una milla. Michael caminó cuatro octavos de una milla. ¿Caminaron una distancia equivalente? Vamos a intentarlo. Hagan una línea recta con dos cuartos y otra con cuatro octavos. Y vamos a ver si son igual los tamaños. Aquí tienen sus líneas. Empiezan con su recta numérica. Sí. Empiecen siempre con cero. Uno, dos, tres, cuatro. Dos cuantos. Y este va a tener octavos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ocho! Ocho partes para cuatro octavos. Identifica dónde está el cuatro octavos y dónde está dos cuantos. Vamos a poner las etiquetas en la primera recta numérica. Cero sobre cuatro. Uno sobre cuatro. Dos sobre cuatro. Tres sobre cuatro. ¡Y cuatro sobre cuatro! En la segunda. Cero sobre cuatro. Cero sobre ocho, perdón. Uno sobre ocho. Dos sobre ocho. Tres sobre ocho. Cuatro sobre ocho. Cinco sobre ocho. Seis sobre ocho. Siete sobre ocho. Y ocho sobre ocho. Ahora vamos a identificar cada fracción para ver si estamos en el mismo tamaño. Si son equivalente. ¿Y qué me pueden decir? Dos sobre cuatro es igual a cuatro sobre ocho. ¡Sí! Dos cuantos es igual a cuatro octavos. ¿Por qué? Porque, mira, es el mismo tamaño. ¡Excelente! Aunque son dos fracciones completamente distintas, están identificando el mismo tamaño. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ay, ustedes están excelentes! ¡Ahora es su turno! ¡Buen trabajo! Ahora ustedes tienen la oportunidad de sí demostrar cómo ustedes lo pueden hacer solitos. ¡Ah! O pueden explicarle a un compañero mientras están trabajando. Vamos a leer el primero problema antes de ustedes empezar a trabajar. La señora Castro y la señorita Dennis participaron en un maratón. La señora Castro corrió tres sextos de una milla. La señorita Dennis corrió media milla. ¿Quién corrió una distancia mayor? ¿Quién? Hmm... Vamos a ver. Quiero que ustedes hagan sus dos rectas numéricas para identificar lo que corrió la señora Castro y lo que corrió la señorita Dennis. Después me van a dejar saber quién está correcto. O quién corrió una distancia mayor. Pongan el video en pausa ahora mismo. ¡Hola, mis amores bellos! Espero que pudieron hacer sus rectas numéricas igual como la milla. Esta, la primera, está describiendo la señorita Dennis. Y empieza con cero. Uno sobre dos. Después, dos sobre dos. Y aquí, recuérdense, ella corrió media milla. Ahora, para la señorita, la señora Castro, tres sobre seis. Tres sextos. Vamos a mirar la próxima recta numérica. Cero sobre seis. Uno sobre seis. Dos sobre seis. Tres sobre seis. Cuatro sobre seis. Cinco sobre seis. Y seis sobre seis. ¡Excelente! Vamos a comparar. Uno sobre dos. O una mitad de la milla. O tres sobre seis. Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. Aquí están. Aquí está la señorita Dennis. Y aquí está la señora Castro. Hmm. ¿Qué es la respuesta? ¿Quién corrió una distancia mayor? Uno sobre dos. Es igual a tres sobre seis. Pues podemos decir que la señora Castro y la señorita Dennis corrieron la misma distancia. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Ahora vamos a hacer otra práctica para ustedes. Aquí tienen que ticar la parte fraccionaria de la segunda recta numérica. Después van a identificar la fracción equivalente a cuatro sobre ocho. Cuatro octavos. Háganlo ahora. Pongan el video en pausa. ¿Listos para la próxima? Aquí van a ser lo mismo. Solamente que son dos líneas. Son dos rectas numéricas que son diferentes. Con fracciones diferentes. La primera está indicando dos tercios. Dos tercios. Divídela entre tres partes y la segunda. No tenemos los números, pero cuenten las partes y pongan las fracciones apropiadas para la segunda recta numérica. Después me van a dejar saber cuál fracción es equivalente a dos tercios. Pongan el video en pausa hasta que terminen. Después, como siempre, vamos a verificar si ustedes sí están correcto. ¡Ay! Estoy tan contenta con ustedes. Esa dedicación. ¡Hola, mis amores! ¡Listos para verificar! En la segunda recta numérica, vamos a indicar las fracciones que nos faltan. 0 sobre 4, 1 sobre 4, 2 sobre 4, 3 sobre 4, y sabemos que este es... ¡Sí! 4 sobre 4. Y la fracción que es equivalente, igual a 4 sobre 8, es esta misma. 2 sobre 4, 2 cuartos. ¡Excelente! ¡Aplauso para ustedes! La próxima, aquí pueden ver, esta recta numérica está dividida entre 6 partes. 0 sobre 6, 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, 4 sobre 6, 5 sobre 6, y sabemos que esta es 6 sobre 6, que es igual a 1. La fracción, la fracción, que es equivalente a 2 tercios, es 4 sextos, porque está ahí mismo. Es la misma cantidad. 2 sobre 3 es igual a 4 sobre 6, es la misma cantidad. La misma cantidad, solamente identificado con una fracción distinta. ¿Están orgullosos? Ay, yo sí estoy orgullosa de ustedes. Buen trabajo, mis amores bellos. Vamos a seguir adelante porque no se le pueden olvidar que tienen que completar el boleto de salida. Van a completar el boleto de salida para así recibir su crédito para hoy. Después van a usar el programa de ZERN y Reflex Math. Reflex Math es excelente para practicar su fluidez. Recuérdense, van a seguir trabajando en Reflex Math hasta que lleguen al sí, al ojito verde. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Mis estrellas brillantes, mis campeones de matemáticas. Siempre estoy muy alegre con su trabajo y hoy también estaba orgullosa. Hasta mañana. Espero que sí estén listos y le puedan compartir a su familiar o compañero lo que sí aprendieron hoy. Adiós. Gracias. Gracias.